¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y señores, tengo el orgullo y el placer de participar de la inauguración del PCA Peugeot Citroën Buenos Aires Tech Center. Justo en el momento en que estoy haciendo la transición entre mi cargo actual como responsable de la ingeniería y las compras en la región de América Latina y mi nuevo puesto como responsable de compras del grupo PCA. Hago esta mención porque el concepto del Buenos Aires Tech Center se orinó en el momento de mi arribo al país, allá por enero de 2007. En ese momento, los planes de expansión anunciados para asegurar la... Los planes de expansión de la actividad en la región comenzaron a tomar forma y representaba un gran desafío poder acompañar desde la ingeniería y las compras la puesta en marcha de las inversiones anunciadas para asegurar la cantidad de lanzamientos de nuevos productos previstos, así como también acompañar el proceso de ampliación de la capacidad de producción de las plantas del grupo PCA en la región. En lo referente a ingeniería de productos, proyectos tales como el C4 Sedan y C4 Bicuerpo y el 207 Compact, demandaron capacitar a personas en la región, gran parte de ellos argentinos, en lo que se refiere al desarrollo del estilo de los vehículos, el equipamiento interior y exterior, así como también en las adaptaciones de órganos mecánicos. Para la realización de estas tareas, se cuenta con medios de ensayo, tales como bancos de ciclado, bancos de vibración, tajeres para la formación, experimentación y prototipos. También se trabajó fuertemente para la implementación del proyecto para la fabricación de caras de velocidades en cooperación con FIAT en la provincia de Córdoba. Y el desarrollo para las adaptaciones de los sistemas de suspensión que actualmente fabricamos en nuestra planta de mecánica de Jevener. Este trabajo generó la base de conocimiento necesaria para nuestros desarrollos más recientes, las nuevas Berlando y Partner, y nuestro próximo lanzamiento para toda la región, el Peugeot 408. Pero no es solo ingeniería de producto lo que desarrollamos. También la ingeniería de proceso es un punto clave para la reactividad de nuestra producción. El aumento del 50% de la capacidad de producción de nuestro centro también fue reaccionado por nuestros ingenieros y técnicos, permitiendo una reacción instantánea a las necesidades planteadas por la dirección industrial. Esta evolución de la actividad en Argentina hace que en la actualidad contemos con 750 colaboradores entre ingenieros y técnicos especializados, quienes se encargan además del soporte a los proveedores y concesionarios en temas vinculados con la calidad. Esto representa para PSA, PSA y PSA, Argentina, un gasto anual en investigación y desarrollo cercano a los 60 millones de pesos, una cifra importantísima considerando lo incipiente de la actividad fuera de Francia para nuestro grupo a nivel global. Me siento muy satisfecho de haber podido liderar un grupo de trabajo tan dinámico, competente y eficiente, que permitió que en el día de hoy podamos inaugurar el edificio que alberga un grupo tan involucrado en el desarrollo de la actividad en el país. Muchas gracias. 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 Gracias.